Sin agua, sin bosques y graves afectaciones cerca de los ríos, están dejando los constantes incendios forestales que durante los últimos días se registran en la región de Azúcar Buena, La Mesa, situación que preocupa a los campesinos y habitantes de la zona, quienes lanzan un SOS a las autoridades para sofocar las llamas. Ahí puede observar usted cómo se están quemando los cerros, la naturaleza, ahí se observan las llamas, qué tristeza, oiga qué cosa, entonces les pedimos encadecidamente para ver que hay solución porque vamos a quedar sin agua, los animalitos están quemando, los sajinos, los ñeques, huartinajas, todo, todo, almadillos, de verdad agradecerles a ustedes, muchas gracias. Les hablo de Jesús Gutiérrez, el tomatero mayor. Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado. Aplica términos y condiciones.